Muy buenas, cuando son las 12 y 49 minutos, tenemos en este momento 25 grados con 8 décimas y 40% de humedad. El viento sopla con flojo a moderado y hemos tenido una temperatura mínima, como podéis ver en los tres sensores que tengo afuera, de 14,3 grados centígrados. Esa ha sido la mínima que hemos tenido hoy. Ya vemos que tenemos 40% de humedad, es una humedad relativamente baja, y es muy probable que sea porque está soplando viento del nordeste, suele ser así. Vamos a comprobarlo en los exteriores. Bueno, en este caso parece ser que no es así, que está soplando noroeste, y he dicho antes que cuando hay una humedad relativamente baja, es característico que sople viento del nordeste, o también de componente sur, porque nos encontramos a soltar dentro de la ibérica. Pero en este caso se ve claramente que sopla viento del noroeste y lo hace flojo el aspecto del cielo. Ya veis que tenemos cielos completamente despejados. Vamos a dirigir nuestra mirada a la ibérica, porque en esta época del año, pues como podéis ver, sí que hay nubes de evolución, lo que pasa que a priori parece que tienen poco desarrollo. Si bien es cierto que las agencias de metodología parece ser que da probabilidad de precipitación a última hora. Veremos si es de carácter de evolución, como acabamos de ver, o bien porque tenemos, según todos los modelos, un frente acercándose, un frente debilitado por el norte noroeste. Difícil, me parece que hoy veamos algo de precipitación en esta zona. De todos modos, como siempre, haremos un seguimiento a la situación y cualquier novedad la iremos grabando. Buenas tardes. Continuamos con nuestro repaso diario cuando son las 16 y 58 minutos. Tenemos 30ºC. Estamos rondando ahora mismo las horas más cálidas del día. 29% de humedad y 1.000,8 milibares. Las estaciones me dan chubascos. Las tres. Es curioso, pero me acaba de saltar el Rain Alarm con precipitación muy débil hacia el noroeste de mi ubicación. Vamos a echar un vistazo, hacia el noroeste. Se puede tratar de una falsa alarma, que es raro, o de una precipitación muy débil que se esté produciendo en estos momentos. Aún así, tenemos alguna novedad en el exterior, como os voy a mostrar. Tenemos viento del este, noreste. La realidad es que está siendo variable a lo largo del día, flojo. Y vamos a echar ese vistazo hacia el noroeste. Lo cierto es que tenemos intervalos nubosos y a priori no se aprecia nada de precipitación. Vamos a ampliar la imagen porque es por esa zona por donde me lo detectaba. A priori. Y ahora os voy a mostrar la novedad de la que estaba hablando cuando se mostró los datos de la consola. Y es que esta tarde pinta que va a aparecer el cierzo. De hecho, al noreste de mi ubicación muy ampliar ya se empiezan a apreciar nubes bajas que están entrando por Tierra Estella. Es decir, toda aquella zona. Esos son nubes bajas que nada tienen que ver con los intervalos nubosos que tenemos sobre nuestra ubicación. Están entrando desde el noroeste. Y es muy probable que lo hagan hoy a la tarde saltando como siempre la barra del cierzo por encima de la Sierra de Cantabria así como la Sierra del Códice a la que ahora mismo estoy enfocando. Vamos a echar por último un vistazo hacia la Ibérica Riojana y podemos observar que hay intervalos nubosos pero de muy poca consideración. Así pues, resumiendo a estas horas tenemos 30 grados con 6 como hemos observado. Intervalos nubosos de poco desarrollo por el momento hacia el oeste de mi ubicación y nubosidad de tiempo baja entrando por Tierra Estella, es decir, provincia de Navarra desde el noroeste. Bien, pues este va a ser el último vídeo del día cuando son las 7 y 22, las 19 y 22. Tenemos 28 grados, 44% de humedad. Entró el cierzo y vamos a ver el aspecto en el exterior. Miren, ya veis que sigue siendo el oeste, lógicamente. Y lo más llamativo es el cielo. Mirad lo que os comentaba antes justo por encima de los tejados que se visita la Sierra de Cantabria como tenemos nubosidad de tipo bajo saltando por encima. Espectacular, ¿eh? Y lo mismo, llegando hacia la Sierra del Codés, lo voy a ampliar para que lo podáis ver. Como se le pone el sombrerito. Y hacia Tierra Estella también, la nubosidad que habíamos visto antes. Bueno, pues, ya veis toda la barra de cierzo producto de esa entrada del viento del noroeste. Finalmente no había lluvia, no había precipitación, como era de esperar. Y parece ser que va a continuar el resto del día así. Así que lo más seguro es que este será el último vídeo con el cual cerraremos el día en el vídeo resumen. Donde lo más llamativo ha sido que subieron las temperaturas y volvió a entrar el cierzo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!